¡Es el 21! ¡No es el siglo I! ¡Es el 21! ¡Es el 21! ¡Es el 21! ¡No es el siglo I! ¡No es el siglo I! Porque está demostrado y cualquier persona con sensibilidad ve que el animal sufre desde que es metido en el cajón o en el cañón para venir, luego con la pica, con las banderillas y finalmente asesinado. Hay un 94% de países que sería delito matar a un toro y porque estamos evolucionando y cada vez hay más sensibilidad sobre los derechos de los animales. Es como una casta pero no es una raza como tal. Entonces no desaparecería una raza realmente. Yo entiendo que es un espectáculo hermético, es difícil de comprender y puede llegar a lo mejor que a alguna persona le pueda dar pena que muera un toro en la plaza. Por eso creo que es importante conocerlo, hablar, tener conversaciones con uno o con otro, hablar con aficionados, con ganaderos, con toreros... Y saber por qué es cada cosa. Porque en realidad todo lo que ocurre en la plaza, ya sean el tercio de banderilla, de vara y demás, todo tiene un porqué. No se hace por diversión como hacen creer algunos o como argumentan algunos. Hay cuatro motivos principales. Uno es el embrutecimiento de la sociedad. El segundo es la mala imagen que da de nuestro país en el exterior. El tercero es el saqueo de las arcas públicas. Y el cuarto, el más importante de todos, la muerte innecesaria e injusta de miles de animales por diversión. Esos son los motivos porque estamos en contra de la barbarie taurina. Tauromaquia, conocerla para amarla. Si no la conoces, malamente puedes. Y si la conoces, fácilmente te engancha. Pero conocerla en condiciones. No vale porque saques dos entradas de toro y te sientes en una piedra hirviendo, vayas a saber todo. Te tienes que devorar los libros, pero a base de bien. Estamos en un mundo donde tenemos que convivir, nos guste o no. Y convivir significa vivir con unos y con otros. Nos tratan de asesinos. Bueno, quizás haya un poco de violencia, yo lo reconozco en el tema. Pero el nivel artístico, por lo menos para nosotros, supera a la violencia. Si yo veo una estocada mal dada, me está molestando. Quiero que aquello acabe cuanto antes y con la menor sangre posible. Yo creo que la principal y supongo que la que apela un poco a la razón y a la lógica es que ya en la época en la que vivimos está totalmente fuera de lugar una práctica en la que para divertirse, una práctica para ocio, que es que al final no es otra cosa, se lleve a cabo una tortura y un proceso sangriento, pues por eso, por pura diversión. Es que además conlleva muchísimo peligro, tanto como para la persona que está en el ruedo, como para los caballos que salen también, porque también son otras víctimas más de la tauromaquia y, por supuesto, pues también los niños también creo que son víctimas de todo esto, porque la mayoría es que además regalan entradas a los niños, que yo creo que también es un poco una salida fácil al decaimiento que tiene ahora mismo la tauromaquia. Como una forma de expresión cultural, muy nuestra, pero no solo nuestra. La tauromaquia no deja de ser una forma de expresión artística, es arte. Yo sé que la palabra arte está muy denostada, muy manoseada, pero lo que emana de lo que pasa en el ruedo es arte, puro y duro. Si por algo menece una defensa a la tauromaquia es precisamente por eso, por ser una forma de expresión artística. Gracias.